Mi nombre es Eduardo Castro, estoy aquí para compartir con ustedes hoy por la gentil invitación del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Fundación Santa Fe de Bogotá, muy especialmente del doctor Fabio Quijano. El tema de hoy que me comentaron son las trombofilias y su relación con el aborto recurrente, sin embargo he titulado la charla Aborto Recurrente y Trombofilias, Contexto y Recomendaciones. ¿De qué se trata ese contexto? Bueno, lo primero y más importante respecto al aborto recurrente es que tenemos una serie de asociaciones con múltiples problemas que nosotros pensamos que conllevan una causalidad y que deben ser tratadas. Estas, para recordar, son los criterios de posible causalidad de Bradford Hill. Y lo que tenemos es que tenemos que tener una fuerza de la asociación, una consistencia de las observaciones, una especificidad de la relación, una plausibilidad biológica, una coherencia con otra evidencia, replicación de hallazgos en todos los estudios, asociación temporal, que es extremadamente importante, gradiente biológico, dosis, respuesta, efecto y consideración por parte de los médicos de explicaciones alternativas que puedan hablarnos de otras posibles causas del problema. Como no tenemos casi estudios prospectivos aleatorizados controlados, en el caso de los estudios de cohorte, nuestra zona de interés está por encima de un riesgo relativo de dos y en los casos de controles por encima de un riesgo relativo de tres, ya que asociaciones menos importantes nos indican la posibilidad de sesgos, como vemos ahí. El otro problema importante es la dificultad de lo inexplicado, especialmente en el área en que yo trabajo de reproducción asistida con frecuencia, los pacientes exigen saber por qué no se embarazan con un tratamiento de reproducción asistida y los médicos con frecuencia accedemos a eso, a encontrar una explicación y por lo tanto un posible añadido a su tratamiento que puede tener costos en tiempo, esfuerzo, dinero y no siempre tiene una ventaja. Y eso puede suceder básicamente por cosas como esta. Estudios básicos que señalan hacia algo, por ejemplo los estudios de Paul DeMovsky en los años 90 señalaban que el Danasol debía ser extraordinariamente bueno para ayudar a los pacientes con endometriosis a embarazarse. Resulta que cuando lo llevamos a la clínica definitivamente no sirve para nada. De hecho no está indicado el tratamiento médico cuando se desea embarazo. O lo que hace todo el mundo, por ejemplo ahora formular mi o inocitor para todas las pacientes, debe ser buenísimo para el síndrome de bariapoliquístico, pero no existe una evidencia clara. A un connotado ginecólogo que nos dio una charla y le pedí por favor evidencia, me dio un estudio en el cual lo que se evidenciaba era una encuesta a unos médicos en Alemania. Ese tipo de evidencia pues no es muy buena, porque lo que buscamos son estudios prospectivos aleatorizados y de ser posible placebo controlados. El paciente exige una explicación y esto es muy claro en el aborto recurrente, no sabe por qué está teniendo sus pérdidas. Y el médico por otra parte tiene esa ilusión de control o la llamada ilusión terapéutica, estoy ilustrando aquí un artículo específico sobre eso del New England Journal of Medicine, que nos hace pensar que lo que hacemos sirve más de lo que realmente sirve. Si no existen estudios prospectivos aleatorizados controlados, el médico opta bien por una explicación pseudocientífica, como la que hablábamos del caso de endometriosis, bien por la acción mayoritaria. ¿Cómo no le doy esto a mi paciente? ¿Cómo no le pido este examen si el doctor del sexto piso se lo está pidiendo? ¿El paciente va con él? ¿Va al preferirlo? Y esto nos lleva a este tipo de ocurrencias. Este es un caso real. Una paciente de 37 años que me consultó por un aborto recurrente, tenía dos pérdidas tempranas, le hicieron una evaluación de anticuerpos bloqueadores, que es lo que hace todo el mundo, y le dieron linfoterapia. Le hicieron un screening para trombofilias, la encontraron heterocigota para el gen de la metiltetraidrofolato reductasa, heterocigota, no requiere tratamiento diferente de ácido fólico. Le pidieron una homocisteína que salió baja, no alta como cuando se debe tratar, sino baja, por debajo de los niveles normales, y la trataron con 40 miligramos de noxaparina por dos meses, después de lo cual ella tuvo una nueva pérdida, por lo cual consultó a este centro, y por fortuna se pudo calmar, porque los pacientes leen, y ella encontró que este tratamiento estaba absolutamente injustificado. ¿Qué podemos decir de este tipo de tratamiento? Bueno, por una parte que el Colegio Americano de Genética y el Colegio Americano de Patólogos, sin hablar de las sociedades de ginecología y obstetricia o de reproducción, desaconseja la evaluación del gen de la metiltetraidrofolato reductasa, y que los datos recientes no muestran que tenga una relación clara con fenómenos tromboembólicos, y menos con manejo del aborto recurrente. Por otra parte, ella recibió la infoterapia, y desde hace más de 20 años sabemos que la infoterapia no ha probado servir. Es claro, esta es una revisión Cochrane del año 2014, que uno de los estudios más importantes no le gusta a los inmunólogos, el estudio de Over, pero ese fue hecho en el año 2001. ¿Qué han hecho en estos 20 años que no hacen un estudio que refute de esos datos? No podemos decir simplemente que no nos gusta el estudio y entonces hacemos la infoterapia. Bien, hay algunos factores de riesgo que son muy importantes en las pacientes con aborto recurrente. ¿Qué puede uno hacer entre pérdidas? Uno puede evaluar el riesgo por edad de la paciente. Una paciente que tenga 42 años tiene un riesgo del 80% de tener una nueva pérdida simplemente por su edad. Sin tener ninguna enfermedad. El número de pérdidas previas también se asocia con el pronóstico. Entre más pérdidas, más posibilidades de una nueva pérdida. El hecho de que sea un aborto tardío es más o menos de si es un aborto temprano. Y si se tiene un cariótipo del producto y el cariótipo del producto es euploide, es 2.5 veces menos frecuente, una nueva pérdida que si fuera... Perdón, si es aneuploide, es 2.5 veces menos frecuente un nuevo aborto que si fuera euploide. Y el hecho de que se asocia con infertilidad, pues es ominoso también. Y el riesgo según diagnóstico. Si no encontramos un síndrome antifofolipios, repite mucho más que si no lo tiene. El hipotiroidismo subclínico aumenta la posibilidad de pérdidas. La progesterona en la fase lútea, sin embargo, no es confiable. ¿Las trombofilias hereditarias? No, los estudios no muestran consistentemente que sean predictores. Y el cariótipo de los padres solo nos sirve si se presentan translocaciones. Bien, ¿qué podemos decir del número de pérdidas? A mayor número de pérdidas, mayores posibilidades de pérdida en el siguiente embarazo. Después de una pérdida, la posibilidad aumenta de 11% para el primer embarazo a 17% si ya hubo una pérdida, a 28% si ya hubo dos pérdidas, a 39% si ya hubo tres pérdidas, a 47% si ya hubo cuatro pérdidas. Y estos son los datos que nos muestra esta revisión de Tifao. Pero el libro de CARP, el texto de aborto recorriente, nos muestra los datos que, como ven, son relativamente parecidos y muestran la misma tendencia a mayores abortos previos, mayor posibilidad de aborto. Y eso se debe a un incremento en la posibilidad de abortos euploides, porque la neuploidía solo se relaciona con la edad. Sin embargo, la neuploidía es muy importante, porque entre mayor la edad del paciente, menor la proporción de embarazos exitosos que conseguimos si tenemos un diagnóstico y tratamos a la paciente. Esta paciente de 41 años, por ejemplo, encontramos un síndrome de antifosfolípidos, la tratamos con heparina y aspirina y ya no tiene este riesgo, pero tiene este, que es el que corresponde a su edad. Sin embargo, la posibilidad de embarazo exitoso, ustedes ven, está por encima del 65%, aún en pacientes que han tenido tres o cuatro abortos previos. Y contra esta tendencia a embarazos exitosos, es que los tratamientos deben demostrar que realmente son útiles. Más recientemente, en el año 2018, tenemos esta revisión de todos los pacientes en un cohorte muy grande que fue realizada en Dinamarca y son 719 pacientes y la siguieron durante cinco años. Y aquí vemos que a cinco años, la posibilidad de recién nacidos fue el 65%. Esta es la posibilidad de embarazo, esta es la posibilidad de recién nacidos. Ustedes ven cómo va aumentando y hacia los dos años, más del 55% de los pacientes están embarazados y a los tres años, más del 60%. Así que, aunque uno no haga nada en esas pacientes, van a tener unas buenas posibilidades de embarazo, dependiendo desde luego de la edad. Solo pérdidas tuvieron, en este caso, 20% de los pacientes. Es decir que después del diagnóstico de aborto recurrente, solamente volvieron a tener pérdidas y un 14% no tuvieron embarazos y eso nos habla de la asociación entre aborto recurrente e infertilidad. A dos años, 53% de los pacientes habían tenido un bebé. Sin embargo, la edad es un factor muy importante, ya lo anotábamos. Cuando miramos en esta misma cohorte, los pacientes de 40 o más años, son 60 pacientes de los 719, la tasa de recién nacidos a 5 años fue solo del 40% a 5 años. Es muy difícil que una paciente de 40 años no va a esperar 5 años. A dos años fue del 31% y a un año de solo un 25%. Es decir que estas pacientes en este rango de edad tenemos que pensar en algo más que podamos hacer. El OR comparado con los pacientes de 30 o 34 años fue de 0.42. O sea que la posibilidad de tener un embarazo en el recién nacido vivo fue de menos de la mitad. Y muy interesante en lo que tiene que ver con nuestras aspiraciones de diagnóstico y tratamiento. En aborto explicado, tratado, 27.5% de las pacientes, se encontró aborto, una explicación para el aborto en 27.5% de las pacientes y aunque fuera inexplicado el aborto, 72.5% de las evaluadas para trombofilias hereditarias tuvieron un nuevo embarazo exitoso. Las tratadas con linfocitos del cónyuge, que las había en esta corte europea, no tuvieron ninguna ventaja porque cuando vemos lo que pasó con los pacientes con aborto explicado versus inexplicado, en estos casos administró tratamiento, en estos solo se hizo seguimiento, no hubo un impacto pronóstico. Eso quiere decir que aparte del síndrome antrifosfolípidos, no es mucho lo que podamos hacer por nuestros pacientes. Bien, hay un punto que es fundamental, que tiene que ver con la barrera, los costos y la espera innecesaria. Muchas de estas pacientes, al aumentar su edad, van a reproducción asistida y eso se debe a que las pacientes no tienen un manejo adecuado de acuerdo a su edad. ¿Y cuál es la recomendación de espera tras una pérdida? Aquí tenemos un estudio grande publicado en el American Journal de Ginecología y Obstetricia en el año 2015 que nos muestra que las pacientes que esperaron menos de tres meses comparadas con las que esperaban más de tres meses, tuvieron unas tasas de recién nacidos similares, un poco más altas, pero no está estrictamente significativo, no tuvieron más pérdidas y no tuvieron más complicaciones del embarazo. Azul son las que se embarazaron inmediatamente, rojo las que esperaban más de tres meses. No hagan esperar a sus pacientes después de un aborto. No tiene sentido, no les beneficia, no les dan ninguna ventaja y la edad sigue pasando. Y cuando vemos algo más grande, un metanálisis, encontramos exactamente lo mismo. Aquí le fue mejor a las pacientes que esperaron menos de seis meses, tuvieron menos pérdidas y tuvieron más embarazos. La paciente tuvo una pérdida, se encuentra bien emocionalmente, ¿cuándo se va a embarazar? Pues debe buscar ahora mismo. Bien, esto nos recuerda que pasaba hace 30 años. ¿Qué era lo que nos decían que había que hacer en las pacientes? Síndrome antifosfolípidos, valoración anatómica y cariotipos paternos. ¿Qué ha cambiado en los últimos 30 años? Muy poco, como vamos a ver. Miremos las trombofilias, las adquiridas o lo que en otras partes se denomina un factor autoinmune, corresponden al síndrome antifosfolípidos. Aquí lo más importante es que si uno tiene pérdidas repetidas del embarazo requiere positividad o en el anticoagulante lúpico o los anticuerpos anticardiolipina o vetado y glicoproteína, que son los que se deben solicitar, pero debe estar positivo por lo menos en dos ocasiones con 12 semanas de diferencia. Nunca con un solo valor positivo damos tratamiento. Esto corresponde al 6 a 15% en diferentes series de todos los casos de pérdidas recurrentes en el embarazo y como dijimos antes, es posiblemente la causa tratable más importante. ¿Qué pasa con las trombofilias hereditarias? Aquí vemos un esquema de lo que tiene que ver con los factores de coagulación y factores coadyuvantes o inhibidores en esa cascada de la coagulación y todos los sitios donde podemos tener problemas que están señalados aquí. Y esta es una lista de todas las trombofilias hereditarias que encontramos y pues desde luego es más importante ver cuáles son más frecuentes y cuáles son menos frecuentes. ¿Cuál es su relación con el aborto recurrente? Aquí vemos que la relación más clara está dada en las adquiridas, es decir, el síndrome antifasfolípido como dijimos antes y es menos clara o extremadamente amplia porque son muy pocos casos en las series que tienen que ver con trombofilias hereditarias o congénitas. ¿Cuáles son los principales problemas? El uso inapropiado porque no se deben pedir en aborto recurrente. El hecho de que en más del 50% de las personas que ya tienen un antecedente de trombosis y una historia familiar clara, sin embargo, no se identifican trombofilias, es decir, que debe haber cosas adicionales que no conocemos, diagnósticos que no la ciencia no ha logrado evaluar. Y por otra parte, si hacemos ese screening de trombofilias, vamos a preocupar a pacientes que no requieren estar preocupadas. Por ejemplo, el factor 5 de la AID es probablemente una de las trombofilias más frecuentes. En más del 95% de los casos de los pacientes nunca en todo su curso vital van a tener una trombosis. Tenemos la suerte de que las trombofilias más frecuentes, deficiencia antitrombina, por ejemplo, más frecuentes, perdón, menos frecuentes, aquí está la prevalencia, es muy, muy baja, son las que producen mayor riesgo. Mientras las más frecuentes como el factor 5 de la AID tienen un riesgo menor y eso lo evidenciamos aquí en esta serie claramente, factor 5 de la AID más frecuente, menos trombosis, antitrombina, deficiencia de antitrombina mucho menos frecuente, mayor posibilidad de problemas, la frecuencia de deficiencia de antitrombina en diferentes series desde 2 en 1 a 1 en 5.000 pacientes. Y la de factor 5 de la AID 5 a 7% de todos los pacientes. ¿Por qué es tan frecuente? No lo sabemos, pero probablemente porque los episodios trombóticos se presentan después de que la persona ya tuvo sus episodios reproductivos. Eso quiere decir que dejó hijos que van a perpetuar el rasgo. Y por otra parte, hasta hace unos 100 años la hemorragia postparto era una causa enorme de muerte en maternas y estos pacientes no se morían de eso porque no tenían hemorragia postparto. Bien, evaluamos ahora lo que tiene que ver con el tratamiento. ¿Qué pasa con el síndrome antifasfolipido? Se volvemos la aspirina. Aspirina en recién nacidos vivos cero ventajas. Aspirina en lo que tiene que ver con pérdidas eventuales de un nuevo embarazo ninguna ventaja. Da lo mismo dar aspirina que no hacer tratamiento. ¿Qué pasa con la combinación heparina-aspirina? La heparina-aspirina demuestra aquí claramente ser mejor que la aspirina sola. La heparina-aspirina demuestra aquí claramente prevenir mucho más pérdidas que la aspirina sola y por eso es el tratamiento que más se usa hoy día. Aquí tenemos nuevamente en recién nacidos vivos la comparación heparina-aparina de bajo peso molecular versus aspirina da más recién nacidos vivos y da menos pérdidas. Entonces, esta combinación es la que se usa hoy día aunque si somos estrictos debemos aclarar que no sabemos qué le aporta la aspirina pero nadie se atreve como los estudios fueron hechos así a eliminarla así que casi siempre el tratamiento en síndrome antifasolipidos es heparina de bajo peso molecular más aspirina. ¿Qué es importante al respecto? El diagnóstico de síndrome antifasolipidos requiere uno o más de los eventos clínicos pertinentes puede ser una pérdida afectada después de semana 12 o el aborto recurrente como ya lo vimos antes y adicionalmente algunos de los resultados positivos como ya lo vimos pero deben ser dos veces el mismo positivo con 12 o más semanas de diferencia entre los dos exámenes ya lo hemos mencionado. Las pacientes con anticoagulante lúpico o con múltiples exámenes positivos tienen un pronóstico menos bueno las pacientes con una historia de trombosis o lupus tematoso sistémico y síndrome antifasolipidos también tienen más complicaciones de su embarazo lo que se usa en el tratamiento generalmente como vimos heparina de bajo peso molecular más aspirina y aunque esto incrementa mejora en más del 70% el pronóstico de todas maneras 20 a 30% de los pacientes van a tener nuevamente una pérdida ¿qué pasa si nos apartamos de los pacientes con síndrome antifasolipido y decimos bueno allí si hacemos todos nuestros exámenes básicos que ya nos habló el doctor Montoya y vamos a tomar las pacientes y tuvieron los exámenes normales ¿qué pasa si les damos aspirina? nada no pasa nada estos estudios cuatro estudios nos muestran que no hay mejoría alguna en cuanto a las posibilidades de pérdida es igual dar aspirina que no dar nada ¿qué pasa si le damos heparina a esas pacientes? repito todos los exámenes para pérdida repetitiva del embarazo fueron normales pensamos que ahí puede haber pacientes con trombofilias hereditarias ¿qué pasa si les damos heparina? no pasa nada ningún beneficio ¿qué pasa ahora si en los estudios que se han hecho con pacientes que tienen todos los exámenes normales sacamos el subgrupo de pacientes que tenían exámenes que acreditaban trombofilias hereditarias y a esas pacientes nada más les damos aspirina no pasa nada no tenemos mejoría y si les damos heparina no pasa nada heparina más aspirina comparada con aspirina sola en pacientes con trombofilias hereditarias no es estadísticamente significativo el beneficio sin embargo hay tres estudios que muestran una tendencia hacia beneficio y si lo comparamos ahora no con aspirina sino con no tratamiento tenemos todos esos estudios y aunque no vemos beneficio por lo tanto no debemos dar heparina a los pacientes con trombofilias hereditarias en el embarazo si encontramos una tendencia y esa tendencia hace que se requieran exámenes estudios confirmatorios por eso después del ALIVE tenemos en este momento reclutando un ALIVE 2 que es específicamente para tener un mayor número de pacientes con trombofilias tratadas con heparina esa es la única indicación en el marco de un estudio pero bueno vemos que con heparina el pronóstico nos parece bueno hay estudios que muestran que dando en oxaparina pacientes con pérdida recurrente del embarazo sin una causa aparente subimos del 20 al 75 al 28 al 84 por ciento en cuanto a posibilidades de recién nacidos vivos bueno es una ilusión un poco aquí tenemos que pasa si a esas mismas pacientes no les damos nada 89% y que pasa si tomamos los pacientes nulíparas con una pérdida previa y además trombofilias uff nos va muy bien aquí dando la enoxaparina bueno también nos va muy bien aquí sin dato por esas razones no está indicada la heparina y los estudios observacionales con controles históricos tienen ese problema fundamental que sobreestiman los efectos del tratamiento finalmente tenemos el niño nuevo del barrio que es el síndrome de plaqueta pegajosa hace 10 años nadie voy a hablar de eso hoy le hacemos a todas las pacientes evaluación para plaqueta pegajosa cuando buscamos en las vías no hay nada absolutamente nada al respecto ni una mención del síndrome de plaqueta pegajosa miremos por qué el síndrome de plaqueta pegajosa se describió en los años 70 del siglo pasado por pacientes que tenían episodios de trombosis generalmente arterial y ningún diagnóstico cuando se evaluaba para todos trombofilias nada así que les evaluaron su agregación para plaquetaria después de utilizar adenosina monofosato o epinefrina y encontraron alteraciones esas plaquetas se unían con más frecuencia y por eso le llaman un plaqueto pegajoso qué sabemos de eso entonces tenemos esta revisión del año 2019 seminario de trombosis y amostasia que nos dice que no hay estudios basados en la población hasta ahora y que por eso no sabemos la prevalencia pero que si miramos prevalencia de incidencia ni en la población general ni en diferentes grupos técnicos ni en pacientes con trombosis previa no se conoce bueno tratamiento aspirineta hay un consenso en que la aspirineta aspirina de 80 a 100 miligramos debe ser el tratamiento inicial y entonces dicen que algunos problemas están sin resolver cuáles son sus problemas primero la evaluación por laboratorio parece ser dispendiosa confusa no todos los laboratorios reportan igual es un pequeño problema segundo la selección de los pacientes que deben ser testados hay quienes piensan que eso se lo debería hacer a todo el mundo otros que a todas las personas que han tenido un episodio previo a trombosis otros que a las personas con aborto recurrente o infertilidad otros que solamente tienen aborto recurrente y un episodio de trombosis previo ¿a quién se lo debemos hacer? no tenemos idea no hay consenso un tercer problema son los los problemas terapéuticos hay quienes usan aspirina por cuánto tiempo a qué dosis cómo la controlan y si la paciente se embaraza agregamos otro medicamento pero no hay ningún estudio que pruebe que eso sea mejor y por último cuarto y así está escrito en el artículo de inglés pues un poco deficiente la posible heterogeneidad del síndrome es decir que puede haber pacientes que tienen ese cuadro de plaqueta pegajosa y que tienen diferentes riesgos y eso no lo conocemos por ahora bien si no sabemos todo eso ¿qué es lo que sabemos? pues sabemos que existe una relación clara con pérdidas de embarazo miremos qué tan clara es y estos son cuatro estudios que escogí porque son de los más grandes que hay primero está el de Vic son 351 pacientes con aborto recurrente un promedio de 2.9 abortos y que tenían una evaluación totalmente normal y por eso el ginecólogo se la remitió a este hematólogo que está en Dallas, Texas y él encontró que el 20% de esos pacientes tenían un síndrome de plaqueta pegajosa eso quiere decir que probablemente sea un diagnóstico muy importante en estos casos y sin embargo le encontró que el 60% de las pacientes tenían un síndrome antifosfolípidos es muy difícil conciliar eso con el 5 a 7% que se encuentra en otras series extraordinariamente raro 92% de las pacientes de estas 350 mil pacientes tuvieron algún problema hematológico no suena mucho y finalmente después de darles tratamiento con heparina 312 de 315 99% tuvieron recién nacido vivo no sé si alguien tome estos datos sin cuestionarlos pero parece difícil un segundo estudio Jagger en el año 2019 en el Journal of Frenkamp Medicine nos reporta 208 pacientes que fueron remitidas a un centro en Alemania y que tenían o bien infertilidad o bien abortos previos 69 de ellas 33% tuvieron síndrome de plaqueta pegajosa de las pacientes que tenían abortos que eran 51 no abortos recurrentes algún aborto previo el 74% de las pacientes tenían síndrome de plaqueta pegajosa pero de las que tenían abortos recurrentes que eran 19 solo el 37% tenían síndrome de plaqueta pegajosa muy similar a los otros pacientes o sea que debería ser un diagnóstico muy importante también en infertilidad tratamiento con aspirina a 56 pacientes que tenían síndrome de plaqueta pegajosa infertilidad o abortos y obtuvieron embarazos un 57% de ellas lo importante es aquí cuántas llegaron a tener un recién nacido 18 un 56% de las que se embarazaron no parece muy eficiente la aspirina en este caso porque esto ya vimos no contrasta mucho con lo que vimos de las pacientes no tratadas previamente no hubo diferencias en la prevalencia entre pacientes con o sin aborto no hubo diferencia en los embarazos o la tasa de recién nacidos entre los pacientes que recibieron una aspirineta o no tratamiento me parece muy claro esto de evaluar y tratar para plaqueta pegajosa ruiz delgado 268 pacientes con historia de trombosis en general de las cuales 108 fueron mujeres 67 de esas 108 habían tenido embarazos en algún momento y 28 de ellas son 37% había tenido aborto en algún momento de esas 28 24 les encontraron síndrome de plaqueta pegajosa 86% 86% oiganse bien de esos pacientes tenían síndrome de plaqueta pegajosa 73 de las pacientes con plaqueta pegajosa habían tenido algún embarazo en algún momento y 24 de ellas habían tenido por lo menos un aborto 32% luego en una lógica muy sana muy apegada a la evidencia el riesgo relativo comparado para el doctor ruiz delgado es de 2.66 cuando la compara con la población mexicana que tiene una tasa de aborto alrededor del 12% él olvida preguntar si esos pacientes tienen otros tipos de problemas otras enfermedades de qué edad eran etcétera bien no es evidencia muy contundente y por último García Navarrete nos hace una revisión de 43 estudios él le interesa el tratamiento en 322 de 1494 pacientes pude evidenciar claramente qué tratamiento habían recibido y habían recibido aspirina en un 96% de los casos la tasa de recurrencia de eventos tromboembólicos todas ellas habían tenido eventos tromboembólicos la tasa de recurrencia es solo el 1.5% más bien benigna la condición lo cual es muy positivo pero nos hace preguntarnos si vale la pena evaluarla y tratar qué dicen las guías respecto a las trombofilias esta es una comparación de tres guías que hacen en este artículo del año 2018 y nos muestran cómo la guía alemana la americana y la británica todas piensan que se debe evaluar para síndrome antifosfolípido pero tienen diferencias en cuanto a la evaluación de trombofilias hereditarias en el caso de la guía alemana no sé que sí que se puede testar hacer screening para trombofilias hereditarias en el caso de la británica no en aborto recurrente no solo si hay pérdidas de segundo trimestre y en el caso de las guías americanas no para ningún tipo de paciente con aborto recurrente la administración profiláctica de medicamentos entonces en trombofilias hereditarias no no y no entonces la pregunta es si no voy a tratar a esas pacientes para que les hago ese screening evidentemente la guía no cree que la heparina pueda servirle a esos pacientes mientras claramente todas las guías creen que se debe tratar a los pacientes con síndrome antifosfolíquico todas las guías miremos de los últimos 10 años eso nos dice que esto es lo que hay que evaluar en esas pacientes y nos dice que trombofilias hereditarias no muy similar a lo que nos dice el colegio americano de obstétricos y energólogos respecto a lo que hay que evaluar y trombofilia no muy similar lo que evalúa la sociedad americana de medicina retroproductiva genéticos o inmunes anatómicos endocrinos y trombofilias no el real colegio británico autoinmunes genéticos anatómicos y trombofilias no es decir que hay un acuerdo absoluto de las guías para no evaluar trombofilias hereditarias en aborto recurrente esta es una revisión probablemente más reciente del marzo de este año que nos dice que los estudios prospectivos no identifican esa asociación que está vista en los meta análisis de estudios retrospectivos que es debatido si realmente las trombofilias hereditarias causan desenlaces adversos del embarazo y que la evidencia que existe es muy poca en lo que tiene que ver con pérdidas respectivas del embarazo por lo cual no aconsejan evaluar para trombofilias hereditarias ¿cuáles son mis conclusiones? el aborto recurrente es un problema con consecuencias físicas emocionales y económicas existe una congruencia en cuanto a los factores que se deben estudiar en las diferencias tres días el síndrome antifosfolípidos es la principal causa tratable en el aborto recurrente el screening para trombofilias hereditarias no es recomendado por ninguna guía más del 50% de los pacientes con dos abortos no tendrán un diagnóstico etiológico y este es un problema muy especial porque dadas las dificultades de aceptación el paciente dice he tenido dos pérdidas ¿cómo es posible que nadie sepa qué me pasa? el médico por otra parte encuentra muy difícil decirle a la paciente que no sabe porque otro médico le va a decir que si sabe son los antiforcos interlocadores y hay que hacer la infoterapia bien por estas razones es aconsejable para no votar el dinero en tratamientos que no se aconsejan que no se ha probado que sirvan o que como en el caso de la infoterapia se ha probado que no sirven es aconsejable tener una clínica de manejo para aborto recurrente y la debería tener toda institución de tercer nivel la clínica de aborto recurrente es la mejor forma de evitar presiones por parte de los pacientes y de compañías farmacéuticas y brindar manejo integral al paciente muchas gracias